Mira que el día que de mí te enamores yo Voy a ser feliz y con puro amor Te protege Hola tío, pensamos que no ibas a venir Por Dios hija, como pudiste suponerlo Duerma en paz tu hija y aquí descansa Por favor Abelardo Sigue a ese hombre Rápido me urges a ver dónde vive Quiero saber su dirección, corre, corre Sí señor Ya le dije que con usted no voy a ir a ninguna parte Hace unos días me pediste aumento Óigame, ¿qué se ha creído? Si para conseguir aumento tengo que hacerle caso Pues quédese con su mugroso trabajo, viejo resbaloso A mí no me hables de esta manera, mosca muerta Mosca muerta su abuela, quítese Cállate ¿Queremos una mesa, sí? Búsquese los temas, jadero Disculpen ustedes, esa muchacha es una grosera Precisamente la acabo de despedir Su mamá, antes de morir me pidió que no las desamparara Que cuidara de ustedes Su madre era mi única hermana Yo sé que ahora la situación de ustedes es bastante difícil Pues sí tío Por eso les ofrezco mi casa Saliendo del panteón tomé un camión Llegó el metro hasta la colonia del valle Y se retiene un edificio Forzosamente tiene que vivir con dos muchachas ¿Dos muchachas? Sí, dos señoritas Es importantísimo, muy, muy importante que lo averigües a lo mejor ¿Entonces qué? ¿Tú crees que ahí donde estás tú no habrá trabajo para mí? Pues hablaré con Don Diego, el jefe de los asesinos Tú estás metido en tu oficina Y tu padre ya sabes cómo es ¿Cómo soy? Si no llego temprano, no te encuentro nunca ¿Fuiste a ver ese restaurante ayer? Sí, lo vi ¿Y vale la pena comprarlo? A mí me parece que sí, pero David no está de acuerdo ¿Y qué tiene que importarte a ti si ese imbécil está de acuerdo o no? ¿Y tú qué haces aquí? ¿Y a usted qué le importa? ¿Me podría responder la pregunta? Estoy trabajando, que no ve Y no me moleste porque lo acuso con el dueño Sí señor ¿Quién la contrató? El señor Carlos Ávila ¿Qué? Es mi hermana Aputile a tu hermanita Que si quiere seguir trabajando aquí Tiene que tener un poco más de educación ¿Pero qué se ha creído este? ¡Cállate! ¿Que no ves que es David Genovés? ¡Otro de los dueños! Siéntate Lo que pasa es que mi invitada eres tú ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!